qué onda ya está grabando y se está grabando y está grabando sean bienvenidos a un nuevo gameplay random si sigue siendo por la madrugada la chinga en el tejido en paz gracias hombre pues qué les puedo decir se ve raro el juego lo encontré en las ofertas de google play y está gratuito supongo que por alguna buena razón así que vamos a ver de qué trata este juego se llama es la versión vip como insisto estaba versión esta versión vip la dieron gratuita cero pesos así que dije bueno le instalamos y a ver qué onda con esto ok ok Ok, no puedes, sí. La versión VIP me trajo esto, por lo visto. Oh, fueron anuncios. Y no entendí que es eso. ¿Qué onda? Ok, gracias. Ok, esto. Ok, esto le da agüita a mi plantita. Oh. ¿Qué es esto? Ajá. Ok. Puchale. Supongo que va a crecer muy rápido, ¿no? Ya está apareciendo la cabecita de él, ya está. Y che, 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 che. Oh, nice. Ya tenemos a nuestra planta carnívora. La podemos subir a nivel 2. Dice, you, my, ¿qué? If, level 4. Ah, necesito eso, nivel 4. Ok. ¿Y eso qué? Smile. Vale. Check localization. Aquí. Slime. Uh-huh. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es este, tío? ¿Qué clase de juego es este, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué está? ¿Qué mierda es esto? Jajajaja. Pobre Acabo de ver eso Si no tengo Ok estoy mejorando todo el way Vamos a dejarlo al 20 todo Acabo de derrochar un montón Ah, misiones diarias Hombre diarias no son Vale es un juego simple Te entretiene bastante Hay que admitirlo Pobres tipos Ok Ok Experiencia por dos No llego No llego Ok Ok Ah Ah Hay combos ¿Qué? 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 interesante hay que esperar que le paso a mi oro hay que esperar que le paso a mi oro hay que esperar que le paso a mi oro hay que esperar que le paso a mi oro hay que esperar que le paso a mi oro hay que esperar que le paso a mi oro tengo 150 segundos para comerme 25 goblins hay que esperar que le paso a mi oro hay que esperar que le paso a mi oro y por último no sé si tengo un límite como estoy pues poner un dos no sé doscientos mil No, ¿qué hice? No parece que tenga tiempo Oh, ¿otra evolución? No, 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 no ¿Cómo le doy para que sea automático? No, 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 no Falta uno ¿Cómo le doy para que sea automático? ¿Cómo le doy para que sea automático? No, 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 no Me emperra un chingo que esta mierda no sea automática Porque me da flojera estarle puchando La verdad, para qué decirte que no sé si me da flojera Bueno, supongo que eso sería todo por el juego No es como que sea la gran cosa Bueno, otro gameplay random más Luego nos vemos con otro juego random Este definitivamente no va a volver Descansen chavanes, descansen Nos vemos en el siguiente video Bye bye